Insomnio Más que una enfermedad, la falta de sueño es síntoma de desarreglo del sistema nervioso, de los riñones o del corazón o consecuencia de graves y prolongados trastornos digestivos. Tratamiento Las fermentaciones intestinales con sus vapores ascendentes afiebran la cabeza. La cataplasma del lobo, sobre todo el vientre, es aplicación segura para dormir con sueño profundo y reparador. La frotación de agua fría, repetida cada vez que se despierta, devuelve el sueño porque normaliza la circulación de la sangre. También el baño genital, aplicado dos horas después de la última comida, asegura un sueño tranquilo. La comida de la noche debe ser ligera, pues el que duerme, come, pero a veces el que come, no duerme. Sistema circulatorio El corazón Dilatación, hipertrofia, lesiones valvulares, taquicardia, endocarditis, miocarditis, infarto, pericarditis, neuritis y angina de pecho. Nadie muere del corazón, muere por sangre mala. Padre Tadeo El corazón debe purificarse con aire puro, buenas digestiones y activa eliminación cutánea. La mayor fatiga para el corazón es la fiebre interna que se manifiesta con agitación del pulso, Trabajo que más delibilita el músculo cardíaco, congestionándolo progresivamente. Esta agitación circulatoria también congestiona los pulmones, estrechando la capacidad respiratoria con lo que el corazón queda doblemente afligido. Por un lado, exceso de trabajo. Por otro, la falta de cooperación de la función respiratoria de la cual depende la normal circulación de la sangre dentro del cuerpo. Es un error creer que la circulación es sobre exclusiva del corazón. Los pulmones mantienen el flujo y reflujo de la ola sanguínea a través del cuerpo y el corazón solo actúa como regulador del proceso. Sabemos que las respiraciones profundas alivian al corazón. Así, las emociones, sustos, penas, esfuerzo físico violento, etc. Exigen suspirar o hacer una respiración profunda para sentir la sensación de alivio. Por eso es recomendable hacer respiraciones profundas todos los días. A medida que el corazón acelera su ritmo, la ola sanguínea se hace más corta. Con 70 pulsaciones en un adulto, la sangre se moviliza fácilmente desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies. Con 120 o 140 pulsaciones, la sangre se encharca en el pecho y el vientre, escaseando en la piel y las extremidades. Es por esto que piel cadavérica, frío en las extremidades e hinchazón de piernas y pies son síntomas de males del corazón. El excesivo trabajo del corazón como efecto de la fiebre interna congestiona sus paredes y aumenta su volumen degenerando su vitalidad. Las emociones repentinas o prolongadas, comer y beber demasiado, respirar aire viciado, abusos en los deportes, excesos sexuales y faltas de reposo nocturno son causas de debilitamiento del corazón. Los medicamentos en general actúan como venenos en este órgano, especialmente las vacunas, sueros e inyecciones. Lo mismo produce el abuso del tabaco, el alcohol, el café, el té y todos los excitantes. La sangre impura también irrita la mucosa del corazón y congestiona sus tejidos. La obesidad al cubrir de grasa el músculo cardíaco obliga al corazón a un mayor esfuerzo que lo debilita y atrofia. Lo mismo produce la falta de elasticidad de las arterias y venas, endurecidas y esclerosadas por acumulación de materias extrañas en sus tejidos. Los desarrueglos digestivos y de un modo más grave el estreñimiento repercuten siempre en el corazón. La presión de los gases estomacales sofoca la actividad cardíaca y llega a producir alteraciones en el pulso. Tratamiento Si el enfermo guarda cama seguirá las indicaciones de los primeros auxilios. En caso de crisis o ataque conviene derivar la sangre a la piel y especialmente a las extremidades con hortigadura general, seguida de flotaciones de agua fría o envolturas húmedas. Para las intermitencias o arritmias o los ahogos recomendamos, como aplicación local, cataplasma de panela o jocoque o cuajada de leche sobre la región cardíaca, renovando cada vez que se caliente. Estando en pie, seguir con perseverancia al régimen de salud y particularmente al lavado de la sangre. Una taza diaria de cocimiento de raíz de gualtata con cola de caballo en tres porciones, al despertar, al mediodía y al dormir, alivia las afecciones del sistema circulatorio. Casos AH de 42 años sufrió dos ataques de angina de pecho que lo pusieron al borde de la muerte. Los médicos lo desahuciaron pues tenía lesiones en las arterias que nutran el músculo cardíaco y el pobre ya no podía ni salir de su casa, ya que se ahogaba. Le prescribí mi régimen de salud con lavado de sangre diario y dos baños genitales de 30 minutos cada día, lodo sobre el vientre durante la noche y alimentación cruda en el desayuno y la cena. En pocos días comenzó a recuperarse y tres años después goza de cabal salud. EN, industrial de 55 años, sufrió ocho ataques de angina de pecho en 12 días, pero en cada ocasión se activó su piel con hortigaduras en todo el cuerpo, seguido de frotación de agua fría cada hora. Durante la noche se ponía cataplasma de lodo sobre todo el vientre y a veces panela, cocoque o cuajada de leche sobre el corazón. El vientre se mantenía expedito con lavativa de agua fría. Solo comía fruta cruda en pequeñas cantidades. Al séptimo ataque parecía ya no responder al tratamiento, entonces le hicimos aplicaciones calientes de bolsitas de semillas de pastomiel o flores de heno, desde los codos hasta las manos y de las rodillas a los pies. Combinando con flotaciones perecedidas de hortigaduras cada vez que se cambiaba la bolsita. Cada media hora, a los tres días del último ataque, se logró normalizar el pulso. Este paciente ya había sido curado con mi régimen de salud dos años antes, cuando fue víctima de parálisis en todo el lado izquierdo. Iris izquierdo que revela crónicos desarreglos digestivos por inflamación crónica del estómago e intestinos y fiebre interna. Las malas digestiones crónicas han producido impureza general que se manifiesta por anillos nerviosos, congestión del corazón, del vaso, del riñón y otros. La piel y las extremidades están frías y anémicas. La sangre Sabemos que la sangre es la vida del cuerpo. Ella es elaborada en el aparato digestivo y se purifica a través de los pulmones, los riñones y la piel. La normalidad de estas funciones asegura la pureza de la sangre en todo el organismo. Contrariamente, la impureza de la sangre se debe a que respiramos aire corrompido, a malas digestiones y la deficiente actividad eliminadora de la piel y los riñones. Además, las drogas, medicamentos y vacunas especialmente inyectadas son agentes de impureza sanguínea que esfuerzan el trabajo de las defensas naturales al tratar de eliminarlas. Las transfusiones sanguíneas también son fuente de impureza. A la luz de mi opinión térmica, el iris de los ojos de todos los fóremos crónicos siempre revela impureza y mala circulación de la sangre. La medicina facultativa habla de anomalías en el fluido vital que designa con nombres como deficiente circulación, aumento anormal de glóbulos blancos, leucemia, cáncer de sangre, anemia perniciosa, septicemia, uremia, etc. Sin importar el nombre, La única manera de normalizar el fluido vital es con la formación de sangre pura y la eliminación de las impurezas mediante buenas digestiones, respirar aire puro y activar la eliminación cutánea. Todo esto se obtiene observando cuidadosamente mi régimen de salud, practicando el lavado de la sangre para los adultos en pie, los baños genitales, cataplasma de lodo sobre el vientre, etc. Uremia Es el nombre que se le da al envenenamiento de la sangre con sustancias que normalmente deberían ser evacuadas por la harina y los poros. Estas quedan retenidas en la sangre por incapacidad de los riñones y la piel para cumplir sus funciones, de modo que no se trata de un padecimiento inicial, sino provocado por una deficiencia previa, la que ha sido erróneamente tratada con medicamentos que obstaculizan la tendencia curativa natural del organismo. Tratamiento Es necesario favorecer la expulsión de la sustancia nociva por medio de prolongadas sudaciones, para lo cual de no ser posible hacer lavado de sangre, se aplicarán al enfermo en la cama rotaciones de agua fría, cada hora hasta 6 en el día. Las envolturas o paquetes promueven una buena eliminación sin necesidad de que haya transpiración, pudiendo hacerse de 10 a 11 horas de la mañana. Alternando el paquete largo con el medio. En pie, el enfermo aplicar baño genital durante media hora, durante la noche cataplasma de lodo sobre el viento. El lavado de sangre se puede tomar una hora en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. La alimentación será de frutas y ensaladas crudas, de preferencia ácidas, y se usarán lavativas si las evacuaciones no son suficientes. Septicemia Esta grave dolencia constituye el envenenamiento de la sangre por introducirse en ella sustancias tóxicas. El enfermo es víctima de gran postracción, hay mucha fiebre en el interior del cuerpo, aunque no sea registrada por el termómetro. Tratamiento Debemos activar las eliminaciones por la piel, los riñones y los intestinos. Se buscará el equilibrio térmico, como en todos los casos. Ante todo, lavativa con agua natural. Después, si el enfermo está en pie, lavado de la sangre. En cama, tanto para adultos como para menores, además de la frotación, al despertar se aplicará paquete entero o de sobacos o pies de 10 a 11 de la mañana. En la tarde, hacer las 6 frotaciones cada hora. Si hay poca reacción en la piel, antes de cada aplicación, se hortigará todo el cuerpo. Casos De regreso a Santiago, después de un largo viaje en automóvil, RLP de 33 años se presentó con el brazo izquierdo dolorido y gradualmente hinchado desde el hombro hasta los dedos. Tenía mucha fiebre y apenas podía sostenerse el pie. Lo mantuvimos bajado del lodo alrededor del vientre y los riñones, lo mismo que alrededor del vaso, renovando las aplicaciones para conservarlas frescas. Dieta exclusivamente cruda de frutas en pequeñas cantidades, nevativa de agua natural cada vez que fue necesario. A los 15 días no había mejoría y la familia comenzó a inquietarse, pidiendo la opinión de los médicos que alarmaron a la esposa con el peligro de muerte por septicemia, si no se operaban con urgencia. Y amenazaron con la probable necesidad de amputar el brazo. Felizmente el paciente compartía mi punto de vista y estaba decidido a seguir perseverantemente mi régimen para mantener el equilibrio trámico y dejar que actuara la naturaleza. Cuando ya habían transcurrido 28 días, empezó a fluir pus en cantidad abundantísima por el brazo. El enfermo estaba salvado. Se aplicó fenogreco en la boca abierta del absceso para ayudar a la expulsión de materia corrompida y se continuó con las aplicaciones de lodo. En 8 días más el paciente había recuperado su salud, quedando mejor que antes de la crisis. Esa fue una gran muestra de la forma en que cura la naturaleza. Arterias. Las arterias son unos vasos muy resistentes encargados de llevar la sangre desde el corazón hasta todos los órganos del cuerpo. Sus paredes en estado normal son elásticas y se contraen o dilatan siguiendo el movimiento del corazón, lo que ayuda a circular la sangre y constituye el pulso. Las alteraciones del pulso denuncian anomalías en el corazón o en las arterias y su frecuencia está en relación con la temperatura interna del cuerpo. Las arterias solo pueden enfermarse por efectos de la sangre viciada por desarreglos digestivos graves y crónicos, así como por una deficiente actividad eliminadora de la piel. La introducción de sustancias tóxicas en la sangre mediante inyecciones, sueros y vacunas tiene el mismo efecto perverso sobre las arterias. En el caso de la arteria que sale del corazón, la aorta, se puede presentar su peligrosa dilatación, lo que provoca fuertes dolores en el pecho, ahogos y dificultades para realizar cualquier esfuerzo. Tratamiento. Regenerar la sangre mediante buenas digestiones y una activa eliminación por la piel es esencial para formar sangre pura y sacarla perjudicial. Esto se logra refrescando las entrañas y afibrando la superficie del cuerpo a través del régimen de salud. Ver capítulo 22 Presión y depresión arterial La presión alta es casi una enfermedad de moda en la actualidad. La sangre cargada de materias extrañas pierde su fluidez y se vuelve viscosa, de modo que, para movilizarla, el corazón y las arterias deben forzar su trabajo donde resulta el aumento de la presión arterial. La baja presión arterial revela una débil defensa orgánica por debilitamiento del sistema nervioso, más o menos intoxicado. Mientras que la presión alta denuncia una impureza crónica de la sangre, la presión baja nos habla de una impureza aguda. En ambos casos, el tratamiento va dirigido a normalizar la composición de la sangre respirando aire puro, con buenas digestiones y activa eliminación de la piel, los riñones y los intestinos. Tratamiento Las crisis agudas se tratan como indicamos en primeros auxilios. Estando en pie el enfermo, sígase tenazmente el régimen de salud. Puedo afirmar que restableciendo la digestión con dieta cruda de frutas o ensaladas sin sal, dos o tres baños genitales y diario lavado de la sangre, en pocos días desaparece la presión arterial. Arterosclerosis Este es el nombre de la dolencia más común de las arterias que consiste en el endurecimiento y engrosamiento de sus paredes como consecuencia de la acumulación de materias extrañas en su tejido. Las arterias pierden su elasticidad y resistencia dificultando la circulación de la sangre y la buena nutrición de los órganos. Este padecimiento es provocado por una alimentación antinatural y abundante, la falta de ejercicio físico, la deficiente actividad cutánea, el exceso de trabajo intelectual y especialmente los abusos sexuales. El debilitamiento de la piel y la alimentación refinada y en exceso hacen de esto un mal muy frecuente entre la población urbana y particularmente entre la gente acomodada. Tratamiento Se debe purificar la sangre respirando aire puro y manteniendo buenas digestiones a base de frutas, preferentemente naranjas, uvas, fresas, frutillas y tomates. Es necesario activar la eliminación cutánea con el lavado de la sangre diariamente, al sol o al vapor. Los baños genitales son indispensables una o dos veces al día, de 20 a 40 minutos de duración, siguiendo constantemente el régimen de salud, se alivia esta grave dolencia. Venas Las venas y las arterias son vasos que conducen la sangre a través del cuerpo. Las venas movilizan la sangre cargada de productos de desgaste orgánico y están más expuestas a enfermedades que las arterias que transportan fluido más puro. Sus dolencias son inflamación de las venas o flevitis, dilatación de las venas o várices y también pueden considerarse como afección de esta naturaleza la formación de trombos o embolias. La causa de estas afecciones siempre es sangre malveada por desarreglos digestivos crónicos, vacunas, sueros, medicamentos y deficiente eliminación de la piel. Tratamiento Diario lavado en sangre y uno o dos baños genitales al día. Dieta cruda de frutas y ensaladas. Como aplicación local, cataplasma de lodo que calma, desinflama y purifica. Cataplasma de lodo también sirve durante la noche. En los casos agudos seguirán los consejos de primeros auxilios. Los enfermos crónicos seguirán indefinidamente mi régimen de salud. Várices Este es el nombre de la dilatación de las venas en general y por ejemplo se llama varicocele a la dilatación de las venas que suben de los testículos. Además de la impureza y mala circulación de la sangre debidas a la herencia, el uso de la ropa apretadas, fajas y cinturones, la dificultad de la circulación sanguínea hace que esta no sea purificada como es debido a los pulmones, los riñones y la piel. La posición continua y prolongada de pie favorece la dilatación de las venas de las piernas, pues la inmovilidad obstaculiza la circulación. A diferencia de lo que ocurre cuando caminamos o hacemos ejercicio, otros tipos de várices son las hemorroides, que se localizan en el recto. Tratamiento Se debe evitar todas las prendas que dificulten la circulación de la sangre, lo mismo que la inmovilidad, especialmente de pie. La frotación de agua fría al despertar al mismo tiempo que regulariza la circulación purifica la sangre. El chorro de pitón es aún más eficaz. Los baños genitales tienen efectos análogos y el lavado de la sangre es indispensable para aliviar esta dolencia. Conviene dormir con las piernas y pantorrillas envueltas en un lienzo húmedo, frío, mojado en cocimiento de limpia plata, flores de ármica y corteza de encina. Si la región afectada está caliente, la cataplasma de plata es aún más eficaz. La normalización de la digestión es básica, pues sólo así se puede asegurar la purificación de la sangre, para lograrla utilizar todos los métodos que preconiza mi régimen de salud. Flevitis o inflamación de las venas La inflamación de las venas se produce por irritaciones o paredes, debido a la presencia de sustancias tóxicas en la sangre. Estas impurezas provienen de fermentaciones pútridas de algún proceso de descomposición, como sucede a veces con un parto o aborto que no se expulsan a tiempo de los tejidos que deben salir del cuerpo. Las heridas también pueden ser la entrada de sustancias tóxicas en el organismo, aún de las operaciones quirúrgicas, que causan flevitis. Esta inflamación de las venas puede provocar la formación de un coágulo o tapón de sustancias extrañas que se denomina trombo. Cuando un pedazo de trombo se desprende o circula en la sangre, entonces toma el nombre de embolia. La flevitis supone la existencia de fiebre interna que, de ser aguda, puede estar acompañada de escalofríos y dolores en la zona de la vena afectada, y suele provocar hinchazón de piernas y pies. Tratamiento Cuando es aguda, la flevitis requiere de absoluto reposo en cama para evitar que se desprenda parte del trombo, pues éste podría llegar al corazón o al cerebro produciendo trastornos gravísimos y hasta la muerte. Conviene mantener en alto el miembro afectado, envolviéndolo con cataplasma de lodo, que se renuevan al calentarse. Si los dolores no ceden, con el frío usar cataplasmas calientes de minasa o de semilla de pastomiel. Además, cataplasma de lodo, sobre todo el vientre, día y noche, para evitar fermentaciones mal sanas. Los baños genitales son de una eficacia asombrosa, como pude comprobar en el caso de una señora que después de dos meses de tratamiento médico infructuoso, se levantó a los diez días de practicar diariamente dos o tres de estos baños, al borde de la cama, con las piernas horizontales y con ayuda de una enfermera. ¡Gracias!